Como en febrero se tuvo que impugnar porque pues según no encontraron culpabilidad a esa persona, pero una niña no puede decir mentiras y yo le creo a mi niña y luego las cosas que le hizo, que las diga ella tan específicamente, pues no entiendo por qué no han creído en la palabra de mi niña, en el dicho de mi niña. Mi niña sí quiero dañar porque pues ahora sus actos, lo que ella hace pues es el cambio de humor que tiene tan repentino, de repente está enojada, de repente está muy triste. Sí es muy, una niña que es muy tímida ahora, cuando ella era una persona, una personita muy alegre y se siempre estaba cantando en la casa. Pasan estos hechos y tengo más de un año pidiendo a las actividades que me escuchen. Y todo, y todo ha sido para atrás, para atrás. Ahorita la niña está yendo a la procuraduría a terapias de rapor, la van a, creo que tengo entendido, que la van a hacer que declaro nuevamente. Y ya, este, pero pues ya, ya no, ya no hay una puerta, ya estoy cansada. Sin embargo, cuando han hecho las declaraciones, por ejemplo, con las personas de Aljuandos, este, lo han, este, lo han hecho directamente, simplemente, eh, las declaraciones están a puñiletra y lo han hecho directamente con, ni siquiera le han dicho a mi abogado, ¿sabes qué?, si se van a presentar o le hayan notificado, nada, o sea. ¿No le notifican a los abogados, los asesores? No, y las declaraciones están hechas a puñiletra y mis asesores me dicen que eso no es lo correcto, que se le tiene que notificar para que, para que ellos estén presentes en las declaraciones que se hagan. Pero usted tiene la exigencia para que se esclare el caso. Sí. Que se agilicen. Pues sí, es lo que, es lo que he estado ahí siempre, pero, pero pues no, no, no le han hecho caso a mi hijo, ni siquiera me han hecho a un lado. ¿Por qué cree que le han hecho a un lado? Pues, no sé, como que yo tengo la percepción de cómo fue mujer, como que han hecho minoría a mi casa.